Hola, mi nombre es Luciano Iriarte, soy instructor de Taekwondo y además soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, escritor del libro Un Día en la Eternidad, La Historia de las Formas del Taekwondo y es por esto que estamos haciendo esta nota hoy. Es un libro que salió en el 2011, ya hace unos 7 años y tiene la particularidad de que es un libro de historia, es un libro de historia coreana más precisamente, pero también es un libro muy práctico para el practicante de Taekwondo, valga la redundancia, donde tiene material de acceso a las 24 historias que conforman la bibliografía de los 24 tules del Taekwondo. En estas historias no solo pueden encontrar leyendas, mitos, tradiciones de la cultura coreana y asiática, sino también un poco la forma de pensar del oriental, su tipo de concepción del mundo, habla mucho de religión, habla mucho de filosofía, son conceptos que a veces los occidentales no tenemos muy en claro y está bueno tener esa mirada sobre el confucionismo, por ejemplo, o sobre filosofía que viene enraizada desde las épocas del budismo que se fue después difuminando por toda la península coreana y por toda Asia. El libro también fue muy bien acogido por los practicantes, pero por gente que no practica Taekwondo, por estas historias que menciono, y tengo el enorme orgullo de haber sido recibido por la embajada coreana en Buenos Aires, donde se encuentran varios ejemplares. A raíz del suceso que tuvo la primera edición del libro, para esta nueva edición estamos trabajando con la empresa Master Digital, con mi editor que es Darío Agostino, con quien hemos lanzado esta segunda edición, muchísimo mejor, con un material de mayor calidad, la tapa, las páginas, un papel muy nuevo, con un fondo de un color muy, muy lindo que no cansa la vista, eso es lo que es la parte técnica, y en lo que es el contenido tenemos los prólogos de tres grandes maestros de la ITF, como el gran maestro Pablo Trachtemer, el actual presidente de la ITF, los grandes maestros Wimbos y el gran máster Un Kim Lang de Alemania, que la verdad me llenó de orgullo porque poder tener la pluma de estos tres maestros es algo inigualable para mí no solo como escritor, sino también como practicante de Taekwondo. Otra de las novedades que incluye el libro es un nuevo capítulo, el capítulo 25, que es la forma perdida del Taekwondo Unam, también fue mi tesis para Quinto Dan, es una forma que estuvo muy poco tiempo en el tabulario del General Choi, en el set de Chang Ho, y salió a la luz hace muy pocos años, realicé un informe, y a partir de esta nueva edición es el capítulo número 25. Volviendo a la parte técnica y a la parte ilustrativa, el libro cuenta con imágenes a color que en la edición pasada no tenía, y seguramente es un material único e inédito en todo el mundo. La verdad que el recibimiento que hemos tenido de la primera edición fue muy positivo, se vendieron más de 5.000 ejemplares, el libro fue traducido al inglés, al ucraniano, al ruso, al portugués, está siendo traducido al coreano, lo cual es muy importante porque son historias que hablan de Corea, y que pueda llegar al público coreano me genera un poco de nerviosismo, también debo admitirlo, porque es como que un argentino esté escribiendo de Rosas, de Sarmiento y Belgrano, bueno, yo me puse a escribir de los próceres coreanos, lo cual quizás es un poco atrevido de mi parte, pero lo hice con el mayor de los respetos y con mucho cariño. Espero que todos puedan disfrutarlo, para esto vamos a hacer una presentación, el día 18 de octubre, jueves 18 de octubre, por entrada libre y gratuita, vamos a estar sorteando algunos ejemplares, así que los espero a todos, va a ser un honor contar con ustedes, y vamos a pasar un gran momento divirtiéndonos y conociendo mucho más sobre la cultura coreana y asiática.